Comenzar los días chicos, hoy estoy con Chevy en la Amazonia En el Burger King En el Burger King En el Taco Jodan En el Taco Jodan, a gustísimo La última vez fue hace dos semanas, ¿no? De la Amazonia O del Yamaha Yo creo que fue hace más Porque fue con... Con Chris Sí, fue con Chris Y ya está subiendo un daily fue hace más Mucho tanto, no puede ser Algún día nos hemos... Ya estamos gordeando, mucho sushi Yo creo que fue hace tiempo ¿Esa es la semana pasada? Seguro que no No, la anterior tampoco, porque estabas en el Cajualo No lo sé, fue hace tiempo Vamos a comer comida sana Hacía mucho que no salíamos en un daily en Amazonia Lo echabais de menos, yo lo echaba de menos Y es hora de comer y hasta potar, como siempre Ya veis que algún día los de la Amazonia ven esto Y nos dan un año de comida gratis Pues sí, porque somos... Yo creo que hemos traído aquí Y hemos leído a más gente para que venga aquí Que... Muchísimas, tenemos sponsors de Amazonia ¿Quién es el dueño, el director? Queremos hablar con él El abuelo Juan, supongo El abuelo Juan, pero si no lo comemos... Bueno, que vamos a comer Así que... ¡Dentro hecho! ¡Cosa de pibes! ¡Cosa de pibes! ¡Cosa de pibes! ¡No! ¡Cosa de pibes! ¿Y esto qué...? Pobre hombre, bueno. Que hemos terminado de comer, hoy no nos hemos llenado hasta arriba. Hoy hemos sido tranquis. Tengo todo el pollo en la laringe. Pollo a la laringe. De verdad, lo tengo en la laringe. Y va pa'l pulmón. ¡Buah! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Joder, pobre che! Pollo a la pulmón. Bueno, nos vamos. Hola. ¿Estáis vivos, cabezos? Nos quedamos todos y nos soltamos en el río. Se han pegado adjetivos. Vamos a salvarles la vida. Nos los llevamos todos. ¡Oh my god! He comprado cerveza y yo no bebo cerveza, che. ¿Y qué me has hecho? Empieza nunca es tarde para empezar, ¿no? Siempre es tarde para empezar. Encima se llega a Galicia siempre, lo mejor. No hay nada que discutir. Eso es verdad. Nada, es para Itch. Pero, estamos dando un paseíto. Hay que bajar la comida. Aunque no estamos tan llenos, pero... Yo estoy mareado de casi morir. Casi muero. El Tattoo Center, donde me hice mi primer tatuaje. ¿La estrella? No, es verdad. Siempre digo yo que es la estrella, pero no. No, mi primer tatuaje es el de... ¿Es tu nombre? Sí, tu nombre. Así que, nos vamos ya, nos vamos pa' casa. A beber. Nos vamos. Bueno, ya estamos en casa, en nuestro invierno particular, con el aire acondicionado y el ventilador. Se hace frío todo. Se hace frío. Pero bueno, aquí estamos Chevy y yo de viernes. Y Chevy ha comprado... Esta no la he probado. La normal, sí. Y no sé si... Es que esta no es la normal. Miedo me da que sea... Que me dé asco. Aquí está Eddy. Está bueno en el camp. Sí. A ver qué coño es. Bueno, verás qué va a ser. Cerveza normal. Tiene un ligero colosito. A Blue Dickinson. A Blue Dickinson. Un poquito de Tee Harris. Bueno, pero parece que te cabe justo. Es una muy buena John Kirata. Pone... Cargada with flavor. Y que alguien nos diga qué coño es... Aquí en los comentarios, por favor. Ni siquiera sabemos qué idioma es. Es gamacho. Parece. Son británicos todos. Sí, 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 es gamacho. Están las instituciones en gamacho. Os pruebo a la guitarra, ¿no? No quiero. Se lo he comprado para echarlo. Lanzé en... Sacada en 2013. Two percent hour winning. Han ganado un premio. La Premium British Beer. Blue Dickinson worked with Robinsons. Developed a beer. En fin. Ah, mejor en gamacho. Lanzé en 2003. No es cerveza normal porque sabe... O sea, no soy experto en cervezas, desde luego. Pero sabe diferente. Sí, pero buena o mala. Para recomendar. Pues sí, recomendada. Que me ha costado dos pavetes. No, sí. No, 1,90i. 1,90i, está bien. Ferme y cerveza. Sí. Sabe guay. Tiene cuánto alcohol hemos dicho que tiene esta barbaridad. ¿Dónde lo pone? No lo veo. Tos, tos, tos. Ah, qué coño, siete. No, cuatro con siete. Es lo normal. Pues sí. Deben de ser que... Robinsons. Robinsons. Debe ser una empresa gavacha. O yo qué sé. Y han dicho... Muy rico, recomendada. A beber, a beber. Bueno, hoy estamos con Guille. Mirad, chavales. Se ha quitado su mítica coletilla. Ahora ya he sido otro. He perdido todos mis poderes, chavales. Ahora ya no soy el mismo. ¿Qué le vamos a hacerle? Ya, es raro. Se hace raro. Ahora ya no puedo hacer la coletita. Estás guapo, tío. Gracias. Y nada, pues ahora nos estamos yendo al McLaren's, que hacía tiempo que no íbamos. Es verdad, y hace demasiado, ¿eh? Mira que lo tenemos bastante cerca. Sí, sí. Nunca venimos. Nunca venimos porque al final, entre que unos curran, otros también y yo no. Pero al final no se puede. No, pero la cuadra siempre es complicada. La cuadra de varios y demás siempre es complicada. Pero bueno, ahora que estamos Guille y yo, luego igual viene Farina con Peña. Madre mía. Crucemos los dedos y vamos al McLaren's. A chupar. Pues McLaren's. Hemos llegado, lo hemos conseguido. Era muy complicado llegar. Súper. Bueno, hemos venido y lo tenemos entero para nosotros. Lo hemos reservado, ¿no? Vamos a ser sinceros. Hemos reservado el local para hacer una pequeña fiestrecita. Eso es. Nada, hemos venido. Está vacío. Están todos fuera, es verdad, que hay terraza de santos. Lo que pasa es que yo, los típicos sitios irlandeses los prefiero dentro. Me encanta estar dentro de estos sitios. Aunque ahora hace un calor de la hostia. No entiendo quién paga el aire, pero desde luego... Ya, igual también cuando está pegado a la ventana, está más calor. No sé, tío. Pero por favor, que se acabe ya el verano. O sea, que si seáis team verano, verano estáis locos. O sea, team invierno, por favor. Ya están los cojones. Yo soy team invierno. Soy team frío, 100%. Es que, tío, esto está la polla. La broma del verano ya está bien, tío. Ya se acabó la broma. ¿Qué llevamos desde mayo? Venga, hombre, por favor. Que alguien nos mate ya, hombre. Pues nada, ahora a pedirnos algo y a gozarlo. Bueno, ya tenemos una copa. Bueno, y ya he metido cerveza. Debe ser que se han confundido. No sé qué ha pasado aquí, pero bueno. Vamos a la mitad. ¿Vamos a brindar? Por los pibes. Por los pibes. Qué bueno, tío. Y a ver si de verdad viene farina con peña. Yo estoy dudando. Yo tengo mi fe, pero por lo que sea, dudo, dudo. Es que también iban a jugar al pádel. Seguro que acaban reventados. Pero bueno, yo no sé jugar al pádel. Yo tampoco, lo tengo que preguntar. A ver, tampoco me interesa mucho saber, ¿eh? No sé cómo lo ves, pero a mí tampoco es algo que me mate aprender, ¿eh? Estoy asqueado, chicos. Estoy asqueado, estoy asqueado. Que se acabe ya el verano. Que se acabe ya. Mira, y me rapo ahora que se acaba el verano. La mejor decisión posible. Ahora el próximo pelo que voy a hacer va a ser tintarme de naranja. Mentira. ¿Vais a fliparlo? Ojalá. Ojalá, ¿eh? No me hagáis caso. No me hagáis caso. Me voy a tatuar los cojones, te imagino. A ver, eso lo veo más viable. Este es increíble. Guapísimo, ¿eh? David lo hizo. Se tatuó más diecio. Guau. Me encanta la idea, ¿eh? Tengo que hacerlo, tío. Ya está, mi persona tatuaje será mis huevos. Madre mía, tú. Madre mía, bro, bro, bro. Tu huevo es una maravilla. Esto voy a demandarse a todas las chicas. Qué flipo yo. Bueno, vamos a ver. A chuparlo. Segundo Jägger y perrito. Buah. Así que a chuparlo. Capadins. ¿Qué es eso? Pa' dentro. Ah. Capadins. Pues mira, a ver, sé otra cosa. Eh, ya está. Chin, chin. A chuparlo. No. Ojalá. Mira, que te vas a meter entero. Oh, my God. Lo que te ha cambiado al quitar de la coleta. No, claro, yo. Y me iba a meter entero, pero me ha agobiado. Hostia, huele al Tendedero Fest, ¿no? Tendedero Fest sí que molaría otro. Hay que hacer otro pronto. Se echa de menos el Tendedero Fest. Mola mucho. Bienvenidos a la primera edición del Tendedero Fest. ¡Sí! ¡Brutal! ¡Cómo se han de pide! ¡Cómo se han de pide! Eso no es todo guapo. Hay ganas. ¿De eso se trata? Bueno, sigamos aquí. Con otro jackercito. A chuparlo. Bueno, al final Farina y Peña no han venido. ¿Por qué estamos yendo al muer de la pasta? Eh, holi. Que ha venido Paula por nosotros. Qué hambre, tú. Qué hambre tengo. Es que me he puesto salvaje, tío. Sí. Es que me vi un par de cervezas y yo como bebo poco, chicos. Ahora mismo estoy salvaje. Me comía ahora lo que me entrase. Con y sin c*****. Ah, por cierto, es verdad, ¿eh? Sí. Qué te parece ahora en persona. Está guapo, está guapo, está guapo. ¿Estás guapete? Está guapo. Como siempre. Pero falta... Me siento raro en la coleta. Ya, me imagino. Ahora notas la brisa del calor ahí. No, y aparte, me muevo así y no noto que me colea nada. Que era antes como que tenía una polla en la nuca. Hacías así y notabas como cosas. Ahora no noto nada. Es súper extraño. Pero bueno, por lo menos... A ver si esto me permite follar más. ¿Te imaginas? Ha sido muy curioso porque yo me he pedido dos Jägers y Guille dos cervezas. Y cuando hemos ido a pagar nos ha costado lo mismo. Bueno, a él un euro menos. Literal. A mí 13 euros dos Jägers y a él 12 euros dos. O sea, dos cervezas, ¿eh, chicos? Dos cervezas y él dos cubatas. Un euro más lo suyo. O sea, él 13 y yo 12. Nada, chicos. Eh... Bueno, cositas. Me pego un tiro en los cojones, la verdad. No pasa nada. Bueno, no pasa nada. Yo me alegro de los éxitos de mis amigos. Bueno, trayecto. Muerda la pasta. Estamos aquí. Hemos llegado. Y bueno, ya he llegado a Peña porque Peña le pisa un poquito, chicos. Bueno, a comer. Ya hemos llegado y Guille se está comiendo sus buenos huevos. De los dos, chavales. ¿Cómo tiene que ser? Y nada, estamos esperando. Yo me he pillado un tintito para esperar a Farinae y a Peña. Y feliz con mi tintito. Lo mismo es ti, el azúcar. Nos vemos. Sí. Aunque... ¿Qué queréis? ¡Ah! Coño. Has perdido tu fuerza como Sansón. Esto me preocupa, eh. Ay, pero da un poquito. Sí que se nota, sí que se nota el... El de la... Sí. ¿Tú sabes lo que voy a tirar yo ahora de...? Tona una cabecita, que está suavecita. Voy a tirar de esa que no tenemos ni a imaginar. Sí, pues ahora mira aquí. También está suavecita. Mira, qué cabecita. Esto. Vamos a esperar a que lleguen estos y... ¡A beber! Bueno, al fin han llegado los señores. Ha llegado Farina, que está comiendo sana. Estaba conmigo tanísimo aquí. ¿Te ha dado? Proteína. Unos macarrones sanos. Y patatas sanas. Todo sano. Vegetal. Muy bien. Ya ha llegado Peña. ¿Qué hará su hobby? A jugar al padel. ¿Jugar al padel? ¿Qué se piensas tú? Creo partida random. O sea, que si alguien me ve creando una partida random, puedo venir a jugar. Que es lo peor que podría pasar. Luego, al final, se une todo el mundo. O sea, me habló mi abuela y me dijo, oye, has jugado con tu amigo, el científico. No sé, una persona encantadora. Y le dices, Guille. ¿Qué tal de abuela? ¿Toy has venido con el salmón de la pasta? No, esta es mi primera vez. Creo que lo estoy haciendo bien. Ese plato está para aparentar. Lo que nadie quiere. Lo que nadie quiere. Es para que parezca que comienza. Para espantar a las moscas, ¿sabes? Ni las moscas acercándonos. Bueno, pero está bien. Me lo esperaba mucho peor. Desde que el vídeo de la preos, franguicia, de no sé qué, de que saliese al fondo. No está mal. Yo he hecho pizzas peores que esta. ¿Te ves una cosa? Lo sé. La de limón. Pocas. Parece un pescado, ¿no? Esto es con limón por encima. Es pescado vegano. De hecho, no sé cómo lo veis, pero estamos pasando muy por alto una cosa y es la siguiente. Y es lo fuerte que está, Farid. Estoy fuertísimo, ¿eh? ¿Estás mamadísimo? No, no te dais en mis veces la creatina. Porque lo estoy haciendo aposta. La creatina. La creatina es la que me falta en el pelo. Bueno, que quiero coger más. Que tengo hambre, tío. O sea, joder. Voy a comer. Dejo de ser sano, tío. Es que ahora tengo que estar en gran ansia de masa muscular. Estoy comiendo el brocoli, dame tranquilo. El único normal aquí en España. Yo soy muy normal. En esta mesa seguro, ¿eh? Y quien quiera descubrir su normalidad puede encontrarla en la aplicación de Paddle. ¿Cómo se llama la aplicación de Paddle? Hazlo. Te cuento. Playtomic. Playtomic. Pues ya lo sabes. Ahí podéis jugar, compañero. Oye, una pregunta. De esta mesa, sientes sinceros, ¿vale? Creo que es el sincero. Sí, yo soy el único doctor. No, no, no. Aparte, aparte. ¿Quién creéis de verdad ser sinceros? ¿Qué es el más raro? Yo creo que es tú. ¿Es tú? Yo creo que es yo. Sí. Y después, ¿quién es el top 2? Yo diría peña. Porque el top 1 soy yo, estará loco. Pero el top 2. Paula. Yo diría peña. Voy a dejar de grabar. Bueno, con mi racha de mala suerte, me han cobrado el menú de fin de semana porque se ha dado... Bueno, sí, ya ves, qué mala suerte. Le han cobrado 3 euros de más. Aún así, lo he reclamado y me lo han devuelto. Pero es que tengo mala suerte, tío. Yo me he sentido mal por el chico. Porque dice, esto ya me pasó ayer. No he aprendido nada. No he aprendido nada. Pobreo. Ya, pero bueno. ¿Estas cosas pasan? Sí. Bueno, ¿nos vamos o qué? En tanem. Oh my god. Pues está bien. Está guay el día. No hemos parado, tía. Un día de entre semana movido. Muy movidito. Ha sido un día de no cagar. Bueno, todavía. Dino por tío. Que nos vamos. Que ha sido la puta. Que somos la hostia. Y peña el puto amo. Siempre. Que la guarra me ha sentado fatal. Nos vamos. Así que a chuparlo. Haceros putos miembros. Darme dinero. Quiero comprarme un dinosaurio. Os quiero. Eh... A chuparlo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!